En fin, estábamos hablando de Diana, atención, con este video. No puedes librarte de mí, ni siquiera cuando estoy trabajando en otro canal. Fueron tantos años y tan buenos años, éramos tan felices y no lo sabíamos. Y hay mil anécdotas, por millones. Por ejemplo, cuando fue Bonnie Tyler y quisimos imitar o emular el gran momento de Lucho Jara con Robbie Williams. Entonces tú tenías que decirle, Bonnie, good night, I am not your fan. Y cuenta tú lo que pasó. Él, el que estuvió en el Macay, que le es inglés. ¿Qué pasó con Bonnie Tyler? Mira, primero decirte que la Diana efectivamente es lo máximo. Yo a ella la adoro, tengo mucha química con ella y además una amistad muy profunda. Tenemos mucha confianza. Yo lo primero es que llegué al canal, enganché con ella al tiro. Esas cosas que se dan así, de forma muy natural. Y tiene mucho sentido del humor y es muy buena compañera porque cuando uno se equivoca, cuando uno va para un lado, ella te sigue o si no, tú la sigues. Íbamos a hacer una talla con la Bonnie Tyler, que en el fondo yo le iba a decir lo mismo que le dijo Lucho Jara a Robbie Williams. Pero yo no tengo posibilidad para el inglés, yo estudié en un colegio inglés 14 años. Y hablo como Lourdes. Nada, me viento en ese minuto y le dije, I'm not, I tried to be your fan, I'm not your fan. Me salió exactamente lo mal de Lucho Jara. La bonita me miraba con una cara como diciendo, ¿qué es esto? I have to say something to you. I'm not your fan. ¿Cómo? But I will try not. No, 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 no le digas eso, que la última vez que alguien le dijo eso, la artista se fue. Ah, ok, ok. Actuó, estuvo todo bien, pero siempre con el riesgo de equivocar. Mirayana habla muy bien inglés y con ella, bueno, he pasado cosas increíbles, o sea, desde los momentos más crudos y más duros, como aquella noche. Aquella noche loca. Aquella noche loca, que la culpable fue ella, básicamente. La fiesta de vértigo. Ella fue la culpable de todo. Oye, oye. ¿Cómo ella fue la culpable de todo? Ella fue la culpable. Ella fue la... ¿Ella te dio la piscola? Vodka era. Ah, vodka. Vodka. Pero ella, o sea, ella me tiraba champaña en la cabeza, po. Terminamos vértigo, después nos fuimos a... Nos quedamos celebrando, ¿viste que vértigo terminaba como las 1 y media, 2 de la mañana? Y nada, pues, tomamos una champaña, vaca, ¿te acuerdas? Ahí para el programa. Después nos quedábamos ahí, tomábamos otra champañita, qué sé yo. Y después nos fuimos a la casa Alexis Zamora, que en ese minuto era el director del programa. Y partió esto como a las 3 de la mañana. Y ahí, bueno, Diana fue la culpable porque me llevó por el camino oscuro que yo no conocía. Hasta que sucedió lo que todo el mundo conoce. Que fue un momento que nos unió más también porque fue complejo, fue complejo. O sea, fue un momento duro. Justo en ese momento me estaba esperando mi familia en la playa porque salíamos de vacaciones. Puta, y a mí me vino un bajón después. O sea, imagínate aparecer en todos los diarios, en todas partes, igual. Puta, el sentimiento de culpa. El único borracho que es en Chile, además, porque todos los demás... Bueno, claro, claro, pensó que después empecé a llamar gente y me decía, ¿cuál se me pasó lo mismo? Pero nadie supo. Claro, yo decía, bueno, pero yo soy una persona pública, obviamente. Otra responsabilidad y además no me corresponde. Obvio. Entonces, me vino la culpa, al tiro. Como 3 días no me levanté. No me levanté, me quedé en la cama y no me podía levantar. Y decía, puta, ya tengo... Hablé con mis hijos, le expliqué, le dije... Papá se equivocó, ¿no? Si papá se cachamos, escuchamos la radio. No, bueno, decía... Entonces, dije, esto no se puede volver a hacer, esto no corresponde. Yo me equivoqué, qué sé yo. Bueno, al tercer día dije, esta cuestión no va para más. Yo tengo que salir adelante. Mañana me levanto a las 6 de la mañana y voy a salir al trotaje. Estaba en la playa, ¿no? Estaba en la playa y yo estaba en una casa que estaba en la punta, en la punta de un cerro. Entonces, 6 de la mañana. Puta, música. Pam, pam, pam. Rocky, po, guay. 6 de la mañana. Rocky. Pa, pam, pam. Me pongo, puta, mi chareco, todo. Pa, pam, pam. Voy ahí. Pa, pam, pam. Repasando, el error. Puta, la cagué. No habría hecho esto, ¿por qué? ¿En qué minuto me equivoqué? ¿Cuándo debería haber parado? ¿Por qué no hice caso cuando me dijeron? ¿Por qué no acepté nudo? ¿Por qué la Diana me tiró champaña arriba de la cabeza? Puta, la Diana, la Diana se equivocó, se equivocó la Diana. Yo me equivoqué. Todo, pa, pa. Ya, ya, media hora, 40 minutos, bajando el cerro. Y de repente empieza a salir el sol, pues, bueno. Y empiezo a subir. Y dije, ya, ahora para adelante. Borro mi cuenta nueva. Nadie más, nadie más me va a hablar de este tema. Y cuando voy llegando de arriba, a la casa, en el cerro, hay unos maestros trabajando en una construcción. 9 y media de la mañana. ¡Cárcamo! Chucha, me cacharon, pues. ¡Una palta con huevo! ¡Cárcamo! Esta guapa va a perseguir de buen día. Mira la belleza que tenemos para ti preparada. Ahora viene la receta del abuelo. Les voy a contar aquí esta receta, ¿eh? Bueno, para ya, hola, pasado. A ver, es lo mismo, pero... Ya, con la que... Pasa, viola. Todas las semanas, por año. Pero mira, si, oye, a todos nos puede pasar... El campeón de la cuneta. Todo el mundo puede cometer un error. No, lo importante es darse cuenta y yo también creo que no nos pueden condenar por eso. Oye, pero ¿sabes qué? Igual el paso del tiempo, lo increíble que es que esos momentos así jodidos... Te marcan, por bueno. Te marcan, no, pero después los podías hablar y conversar como... Sí, porque yo al principio no lo podía hablar. Sí, pues. No lo podía hablar porque decía... No, no... Chucha era como... Ah, me culpaba mucho, me culpaba mucho. Y después, obviamente, cambié mi desconducta, por bueno. Obvio. Yo nunca más me subí a un auto con un buen amigo. Y a un taxi, a contratar tu taxi. Yo estuve dos años sin manejar. Sí. Dos años que... ¿Por qué no quisiste? Porque tenías que dar la licencia. Tenías que dar la licencia, por bueno. Oye, Rodrigo...